Lo llaman cuyera o... la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas. No es mal comiendo. Si tienes tiempo, trabajemos la técnica. No, no, no. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No es mal comiendo. Si tienes tiempo, trabajaremos la técnica. ¡Vamos allá! 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 ...¿Keran? Nada que no se pueda arreglar... Te instalas un Kerensykov, y fuera. Prefiero invertir mi sedis en otra cosa, ¡Ya es hora de relajarse un poco! ¿Qué vendes?... Canela en rama. ¡Suscríbete! ¡V! ¡Tu preciosa 45 quiere volver con su mamá! ¡Ahora ronronea cuando dispara! Vamos a echar un ojo. ¡V! 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 ¡ Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 La Tierra Ahora sí, ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando Victor viene de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vosotros no sois dueños de vuestros recuerdos Vuestros ojos no os pertenecen O mejor dicho No son solo vuestros Mira, ¿los estás mirando? No, es que tenía una chum A barrio ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo tienes esa clase de chums? Hace mucho, ya no tiene importancia ¿Y sabes qué le pasó? ¿Se murió o qué? No, cambió de trabajo y se tiró Por un tiempo Ah, ya entiendo Una chum, ya ¿Quieres saludarla? ¿Hablar de los viejos tiempos? ¡Ajúdame! ¡Otra hija de puta! ¡Te quieren matarme! ¡Ayudadme! ¡Joder! ¿Alguien va a armar? ¡No! ¡No! ¡Ajado! ¡Ajado! ¡Recatado! ¡Dado! ¡El Polipián! ¡A la suerte de esta mierda! ¡Ríndete! ¡Olivia! ¡Sal con las manos en alto! ¡Recargando! ¡A la suerte de esta mierda! ¡Lévelo! ¡Operen! ¡A la suerte de esta mierda! ¡Lévelo! ¡Bien! ¡A la suerte de esta mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de la persona sospechosa localizado. Se envían más detalles. ¿Otra vez, no? A todas las unidades de la zona. Se ha restablecido el orden. Regresen a actividad de patrulla. 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 N.P.D. advises a los drafts, beyond especially to use jurisdictions, to wear a glove. A pistol for walking in the city or a rifle for a trip out of town. Militech. Protection for every occasion. Ta! Hm? No! 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 I-I-Clario! Déjamelo! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Tienes un arma? ¿Tienes mucha prisa o qué? ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros hombros... ¿Qué haces? ¿Nos estás mirando? No. Es que tenía una chuva. Un jabón. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo tienes? No. ¿Todo bien? ¿Quieres saludarla? ¿Para hablar de los viejos tiempos? Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros Vuestras alegrías y ideas, vuestra vida, solo sois entretenimiento Sé que me deseas ¿La verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos Tv, el doctor te atenderá ahora mismo Yo ya me quedo por aquí Misty y yo tenemos que comernos un pollito Pareces contento ¿Por qué lo estoy? Así se vive mejor ¿Quieres un poquito de diversión? ¿Ah? ¿Quién eres? Vicky, viejo matasanos Me alegro de verte Yo también me alegro de verte, V ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo Vale, chavala Voy a apañarte echando leches Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un Fixer Me ha dado un curro Se llama Dexter Deshon Un pez gordo del Afterlife Veo que vas ascendiendo en la vida ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estad y alerta, eso es todo He oído cosas de Dex No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo Necesito equipo nuevo Pero herramientas, no juguetes Quiero mejorar la visión y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas Tengo un trabajo de Dexter Deshon Voy a jugar en Primera División Necesito tech de calidad Sí, sí, Dexter Deshon Primera División, lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Corta ya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Tendrás tu Óptica, Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien para lo que te espera Conéctate Echa un vistazo mientras te escaneo A ver qué pasa aquí dentro 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 Mark 1, como decía Un escáner bastante decente Muestra los datos en la córnea La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado Hablando en plata Las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino Esto debería funcionar así También responde a la Tech Kiroshi Estoy lista Estoy lista Dale caña Excelente Vamos allá Pon ese brazo de primera división aquí Eso es Gracias Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista Siempre hablando sin parar Eh, no seas borde No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica Se me podría resbalar Un minuto a dormir, ¿vale? Vale Vale, vamos a probarlo A ver la magia en acción Te conecto Puede que al principio te sientas incómoda Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras más impactantes Paciencia, chavala Dale tiempo Prueba el escáner Puede que te lleve unos segundos adaptarte Pero A la primera no suele ser la vencida Con nada, la verdad El escáner acabará por sincronizarse Con tus procesos de pensamiento Y prever tus intenciones También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli Si te encuentras con un maleante Sabrás que es lo que ha maleado exactamente Tiene que funcionar de maravilla Ahora saca el arma Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho Estás limpia, garantizado Joder, Víctor, no está nada mal No sé qué decir Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis Dos ya y otras dos dentro de una hora ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave Potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios Hasta que el implante se estabilice Eres el mejor Te debo una Adelante, chavala Enseñales de qué pasta estás hecha Y cuando llegues a primera división No olvides de dónde vienes ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves En los viejos tiempos Ese tullido de malón ya estaría besando la lona Ahora, hasta en los combates regionales Cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo Absorbe tres cuartas partes de cada golpe Lo echas de menos ¿Qué tal el negocio? No me quejo Los corpos han aprendido a guardar las distancias Y Arasaka vuelve a contratar Merc solitarios Siempre que lleven lo último en implantes Me alegro de que Misty te eche una mano Lleva bien tus lloriqueos Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City Contento con lo que le ha tocado Cuando llegas a cierta edad Te olvidas de las ilusiones A partir de ahí la vida es más sencilla No, 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 no Tienes el chakra del corazón Te lo puedo ajustar Tienes parte de los campos de energía negativa Y evita lo rojo Cualquier cosa roja Oye, Uve, escucha Hablé con Dex cuando estabas con el Doc Está en su carro esperando ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás Junto a Gramsci y Burgers Vale, intentaré quedar bien ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Llevas ya un tiempo con Misty, ¿no? Sí, hace un año más o menos por No, por nada La circunstancia mayor el riesgo chica Ella entiende eso Pero vosotros no es la circunstancia mayor el riesgo chica Pero creo que incluso una terapia no probada Sigue siendo mejor que una bala en los sesos Si me entero de un posible ataque Si me entero de un posible ataque te pego un toque Espero que haya quedado claro Claro No me importa, Cobb Pues búscalos Necesito flores Eso es todo Eso lo dices porque no tienes ni un Eddy Ni tú tampoco Ya, pero yo no voy por ahí soltando chorradas, optimistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Espera que te remiente el culo, Skuria! ¡Suscríbete! 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 Buenas, señorita V. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. ¡Oh, sí que lo hay! Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera. Ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o a Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado. Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Jack y la encantadora Tiba le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? No, un problema no. Solo un suicidio. Night City es territorio a Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. La clienta. ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron al equipo. Lo que no sabía la Corpo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plata, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa Super Tech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices ni comeremos perdices. Pero no te emociones. Este es un solo uso. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino en marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. ¿Hm? Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Ese piche gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños. Preparativos, creo. Antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Froyce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. ¡Fantachingón! Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco, de una forma especial. Los adictos consumen droga. Royce consume caro. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Ve qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limbo? ¿Segucirán las chicas por volo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que... ¿Cómo le quieres decir? Me distrumpo pa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero. Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va. ¿Qué busca? Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LOLFUS y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. ¿Algún problema? Mira. ¡Truth! ¡Siga tus instintos! ¿Es cosa mía o esa hamburguesa tiene rabo? Es del menú infantil. Hay que meter sorpresas. ¿Tienes algo rápido que esté bueno? Como reza el dicho, si es rápido, no puede estar bueno. Pero yo lo tengo todo. Un dos por uno. No, no, no. El Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué señora tan rara? Gracias. 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 Gracias.